Para hacerte siempre grande Siempre fuiste la razón de que existí La moral de para mí fue el de Dios El sonido es un drama El amor que me daba El amor y la vida para vos Esa historia de un amor Como un alma y la vida para vos El amor que me hizo conceder Todo el tiempo, todo el tiempo Quiere Dios a mi vida Apagándola después Hay que brigar a no estudiar Si tu amor no brillé